¿Fue duro el golpe de Torres en esa que caíse adentro del área? No, sí, me pegó justo el... me tocó la mano y me pegó la punta de la pelota y me sacó el dedito del lugar acá, pero acá la partecita de acá, lo pude acomodar ahí en el momento, me di cuenta. Es muy doloroso eso sí. No, aparte no lo siento, era raro porque me duele, pero no siento la punta, entonces no te deja bien, asegurarte. Y todavía faltaban bastantes minutos de juego. Sí, sí, no sé cuánto iba, pero faltaban más de media hora me parece. Bueno, más allá de ese encontronazo, una tarde bastante tranquila. Sí, yo creo que lo jugamos bien, lo marcamos bien atrás, estuvimos bien defensivamente, así que por lo menos, bueno, se nos dieron los goles, es lo que pasa. Siempre ganaron los defensores o los atacantes de San Martín, es como que los grandotes que tienen ustedes ahí en el fondo, siempre fueron más que los chiquitos de San Martín. Sí, ellos tenían gente alta, pero bueno, nosotros siempre tenemos una cuenta pendiente con la pelota aérea, entonces tratamos de concentrarnos en eso, en mejorarla, y bueno, hoy se pudo mejorar, ojalá que no sea solamente este partido, ¿no? ¿Qué va a pasar con vos el próximo domingo? ¿Jugás frente a Melo, ya sabés algo? No, 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 el próximo, si está el EMA, está el EMA. Yo estoy como un arquero suplente a disposición del club, nada más, no puedo venir. Que cada vez que venís lo hacés como un verdadero titular, que siempre fuiste, ¿no? Porque hoy, cuando las pocas veces que tuviste que intervenir, lo hiciste muy bien. Sí, yo sigo entrenando igual, pero por un tema de decisión propia, digamos, que a mí me gusta mucho entrenar de arquero, me gusta mucho el puesto, por eso sigo entrenando, para mantenerme en forma, sea donde sea que juegue, digamos. Pero bueno, en este caso, si hace falta hasta el fin de año, yo que estoy a disposición. ¿Y cuál es el futuro tuyo? ¿Vas a seguir jugando? ¿Te vas a conformar con jugar con el Santo nomás? ¿La posibilidad de jugar con algún otro equipo allí en Córdoba? No, 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 yo hace rato que ya lo único que hago es jugar con el Santo. Entreno bastante, pero la diversión que tengo, digamos, de jugar fue este campeonato de independencia, y ahora en adelante siempre con el Santo. Con el Santo hay senior, sigue. ¿Cuántos años tenés, Martín? 33 cumplí. Ah, viste, ahí para un arquero, 7 como menos te quedan. Ah, sí, lo que pasa es que es una decisión propia de que, bueno, de que uno ya se pasó la etapa, digamos, ya no se piensa solo en esto. Yo tengo mi novia que me ha apoyado bastante, pero bueno, uno también tiene que pensar en otras cosas en este momento. Te pregunto la edad porque muchos decían, no, debes estar en los 40, lo que pasa es que, claro, arrancaste a jugar de tan chico y hace tanto tiempo que uno te arreglate todo, que por ahí se te agrega algún año que no lo tenés. Sí, no, porque lo que pasa es que los dos campeonatos que yo participé, en el primero tenía 15, y después el otro ya tenía 17, 18, o sea, arranqué de muy chico, gracias al Víctor que me dio la chance en ese momento, que me confió en mí, digamos, siendo muy chico, yo de ahí ya arranqué a jugar, o sea, yo cuando dejé, digamos, 2001 tenía 19, 20 años, después ya volví de más grande, digamos, pero, digamos, de muy chico arranqué atajando con Independencia. Martín, gracias por la nota, siempre, bueno, es bueno charlar con vos, hoy casi estamos charlando de tu vida y no del partido, pero gracias. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno se pone grande ya... Nos pusimos dos viejos nostálgicos. Está bien, Gustavo, gracias a vos. Bueno. Quiero mandar un saludo a mi novia que me banca siempre en este proyecto.